Voy a darle 100 de Robux a los últimos 5 A los 5 que lleguen al final Van a tener la oportunidad de que le voy a dar 100 Robux a cada uno 10 segundos más tarde Uy, ahí viene el verde con el azul Así que les recomiendo que se salgan de ahí Sálganse de ahí Uy, vieron a alguien, vieron a alguien Vieron a alguien, chicos No sé si se va de... Oh, Terry Bogart, lo atraparon Atraparon al primero Ay, ay, ¿de dónde? Pero... Los chicos lo lograron Ahora reaparezco Y todos quedan impresionados Porque van a decir, ¿qué hiciste? Bueno, compré Robux, chicos Y aquí estoy de nuevo en el juego No puedes matarme, soy como una cucaracha No me muero, me multiplico Tengo a Dios de mi lado Si quieres saber quiénes son los ganadores Quédate hasta el final de este video Porque el próximo podría ser tú Vente, Luis Ahí está un pana que se llama Luisa Ven, entra, 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 entra Faltan tres, faltan tres Rápido, rápido Fresita, corre Falta uno, bro Vente, apúrate, bro Apúrate, apúrate, apúrate Apúrate, entre otro Mariposita Voy a darle 100 de Robux A los últimos 5 En llegar Supongamos que al final Hay más de 5 En la última misión En la que hay que correr del blue Si hay más de 5 Los que logren llegar Adelante más rápido Son A los que le voy a dar Robux Ok chicos Estamos ya aquí Todo el mundo está activo Todo el mundo está súper activo Todo el mundo está pendiente Porque quieren money Máxima concentración No quiero que se me queden tampoco en una cajita Solamente esperando que otros hagan el trabajo No, porque eso va a ser trampa Quiero que todo el mundo contribuya Que lo hagan con inteligencia Que se vayan unos por un lado Otros por otro Y lleguemos todos al final Casi siempre sale por ahí el blue Casi siempre sale igual Chicos, no sé si recuerdan Uy, uy, uy No quiero morir todavía No quiero morir todavía Vamos chicos, escóndense No sé si recuerdan Que hace unos días Hicimos un reto súper cool Hicimos el reto De pasarnos todos Los Raven Friends En 20 minutos Lo hicimos Y lo cumplimos Por allí está el video Si no lo han visto Aquí en mi canal Pueden ir a verlo Lo hicimos con seguidores Y nos pasamos el juego En tan solo En tan solo 20 En tan solo 20 minutos Yo creo que es un récord No sé si alguien lo ha hecho En un tiempo más corto Ok, ok Todos trabajando Me gusta Todo el mundo está trabajando Haciéndolo bien Llevamos 11 bloques Hasta el momento Nadie Nadie se ha quedado ¿Sabes? Nadie ha muerto Todo el mundo lo está haciendo bien Porque se quieren ganar Esos rogues Vamos, vamos, vamos Chicos, vamos, chico Vamos, chico Vamos, chico A ganar esos rogues A ganar esos 100 rogues Que van a ser 5 ganadores Van a ser 5 ganadores Van a ser 5 ganadores Lo que importa es que yo no vaya a morir Porque si muero Tenemos que empezar de nuevo La idea es que yo llegue al final Yo lo voy a hacer bien Lo voy a hacer bien por ustedes Para que se ganen esos rogues Y No voy a morir Voy a hacerlo con inteligencia Con calma Pick Llevamos 16 ¿Nos faltan cuánto? 8 8 nada más, bros Broky, broky, broky La primera ronda Obviamente es más fácil Porque Solamente sale el blue Pienso que De las rondas más difíciles Cuando todo está completamente oscuro Que hay que buscar las baterías Me parece que esa es una de las más difíciles Hola de nuevo Hola Mikel ¿Cómo estás? Ok Bien, excelente Pasamos la primera ronda Nadie se quedó atrás Todos estamos dentro del juego Creo que nunca Creo que los que están jugando Nunca habían jugado tan perfecto A Raibon Friends Ok chicos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos que sí se puede Vamos Vamos que lo vamos a lograr Vamos Va a ser bastante difícil Porque si todos llegan al final No sé cómo vamos a hacer Para repartir esos Esos 5 ganadores Vamos a ver Uy, cuidado Que aquí sale el verde Aquí sale el verde Recuerden Tengo un paquete Tengo un paquete Tengo un paquete Tengo un paquete Ok Sí, claro, claro, claro Tiene que ser hasta el final Tiene que llegar hasta el final Los 5 finalistas Los que lleguen de primero Uy, viene el blue Escóndete compi Eso, 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 eso Eso, eso Lo están haciendo muy bien Lo están haciendo muy bien Chicos Lo están haciendo excelente Lo están haciendo súper excelente Todo el mundo jugando Como todo un experto Para ganarse esos Esos Robux Sí o sí Ok, voy a llevar mi paquetico Aquí acabo de encontrarme otro Páquate Acaba de encontrar otro Son 3 Bien Llevamos 8 Yo llevo 3 12 Solamente faltan 3 Wow O sea Yo creo que vamos a romper El récord de 20 minutos Jugando Roblox Nadie ha muerto En la segunda noche Y consiguieron así 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 Todos los paquetes Consiguieron los paquetes Rápidos Se están dando cuenta Se están dando cuenta Lo rápido que encuentran todos Todos quieren llegar al final Nadie se quiere quedar por fuera 10 segundos más tarde Uy Ahí viene el verde Con el azul Así que les recomiendo Que se salgan de ahí Salganse de ahí Uy Vieron a alguien Vieron a alguien Vieron a alguien Chicos No sé si se va Oh Terribó Lo atraparon Atraparon al primero Ay Ay ¿De dónde? Pero Los chicos lo lograron Ahora reaparezco Y todos quedan impresionados Porque van a decir ¿Qué hiciste? Bueno Compré Robux chicos Y aquí estoy de nuevo En el juego No puedes matarme Soy como una cucaracha No me muero Me multiplico Tengo a Dios De mi lado Eso es una trampa No lo hagan ustedes Aquí estoy Para poder verlos Y para divertirme También jugando Y ayudarlos Aquí estoy chicos Reaparecí Aquí estoy Vamos a seguir Tenga mucho cuidado Uy Uy Escucho un sonido Por allí Vamos muchachos Vamos 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 Las baterías son ¿No? Sí las baterías Ok Vamos mis panas Vamos mis panitas ¿Van cuántas? Van cuatro Van cinco Solamente nos faltan cuatro Tenga mucho cuidado Por aquí Tienen lo cool Que se ven mis alitas rojas Ale me voy a matar Dice Fresita No No te mates No lo hagas Continúa Uy No ¿Por qué? Va y lo suponía Pero ¿Por qué te fuiste? O sea Ya misma dijo que se iba Y se mató O sea Fresa con piña No entiendo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dejo de 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 luchar Para no morir Chicos solamente faltan dos Nos faltan solamente dos Y lo habremos logrado No creo mucho que estén por allá Aún así voy a ir hacia aquel lado Porque por aquí va a aparecer el orange De golpe No quiero que me vuelva a pasar Miren esta No quiero que Que feo Que feo Chilla Miren como deja unas marcas en el piso Miren Deja unas marcas como de las uñas en el piso Miren quien está aquí Ey 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 Julián cuidado Cuidado bro Siempre bella Calma Por favor Tranquilos Que ahí está el condenado Purpur Julián viene por aquí Lo que quiere decir que por ahí no debe haber nada Ahora Ey vieja Corran 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 Que viene el ciego Que viene el ciego Chao viejitos Falta solamente una batería Panas Una sola Una sola y lo habremos logrado Listo Lo logramos Bien A ver chicos Llegamos a esta última noche Vamos a lograrlo Para darle los robux A los que Ganen A los que lleguen al final Viene la última parte Por favor Sin desesperarse Sin cometer errores Sin romper Los globitos Que salen ahí Porque hay muchos que les gusta Romper los globos a propósito Con calma Con inteligencia Y vamos a ver Quien De verdad Llega hasta el final Bien Tienen que llegar hasta el final Bien Ok Bien Cuando les digo bien Es bien Sin trampas Ok chicos Chiquillos Chiquillos Que se prenda la que no se apaga Que se prenda la que no se apaga Que se prenda la que no se apaga Ok Todo el mundo está ahí adelante Queriendo correr Pero creo que alguien va a romper un globo Rompieron todos los globos Rompieron todos los globos Y se prendió la locura Se prendió la locura chicos Voy a tomar en cuenta Los que hagan la misión De quitar las cosas allá abajo Ok Porque ahorita Veo que van a quitar las cosas Entonces voy a tomar en cuenta También eso A ver Que está pasando Que no se abre la puerta A ver chicos Todos tienen que estar aquí Allá abajo hay uno corriendo Aquel panita Que pasó Ah ok Ya vino Aquí está el globo Pac Se rompe el globo Y corremos Corremos esta parte Ok chicos A correr A correr A correr A organizar todas las cajas A organizar todas las cajas Veo unos trampositos Que no están organizando las cajas A organizar todas las cajas Isabelita 574 Y siempre bella Ustedes dos Como son las que trabajaron Y otros simplemente Vivos Esperaron Que trabajaran Ustedes van a ser ganadoras También de esto Porque a pesar de que van atrás Yo estoy viendo No voy a ir quedando atrás Para ver Pero yo estoy viendo Que ustedes lo están haciendo muy bien De verdad lo están haciendo excelente Isabelita 574 Ya terminó la competencia Ya vi quienes Quienes sí lo lograron Y quienes no necesariamente Lo lograron Ahí tenemos a los ganadores Siempre bella 1, 2, 3, 4 Julián Pro X de Ángel Luis Hago 10, 10, 10 Isabelita 534 Y Miquel 82, 93 Esos son los ganadores chicos De este sorteo De Robux Yo dije que iba a premiar a 5 Pero voy a dar un premio adicional A otra persona que lo logró Es un panita que está aquí Y se llama Alex Él también lo logró Así que van a ser 6 los premiados Les envío un gran abrazo Gracias por haber llegado hasta aquí Vayan a ver mis videos Hoy subí nuevos videos Recuerden que subo videos todos los días Hay nuevos shorts Hay nuevos videos Y aventuras divertidas Y cosas también un poquito perturbadoras O de miedo Que a ustedes les va a encantar muchísimo Ok Un gran abrazo Y será hasta otra oportunidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video